El Chacrín es ser una persona que ama su tierra, que a pesar de las dificultades y circunstancias difíciles que tenemos día a día, nos levantamos todos los días a entrenar, a trabajar por alcanzar nuestros sueños. Estamos en el segundo año consecutivo lanzando esta gran campaña que buscamos sacar a luz todo el reflejo que tiene en el corazón todo guatemalteco, que queremos ver una mejor Guatemala, queremos que cada quien aporte desde donde está su granito de arena para hacer acciones que sumen y que sea una mejor Guatemala, la que todos queremos. Guatemala es de todos, no permitamos que solo una persona sea el líder o que una persona sea la que diga que no se puede, unámonos y busquemos el si se puede. Podemos reciclar, podemos sembrar más árboles, podemos recoger basura, podemos respetar a los mayores, decir por favor. Son pequeñas acciones que sumadas y si las contribuimos y de nuestra área podemos contagiar a más personas, vamos a lograr que todos se sumen y que sea una mejor Guatemala. A nosotros en el Patria de Gallos, que es la campaña, buscamos gallos y buscamos gente que represente a Guatemala. Jorge con su humildad y su gran esfuerzo ha puesto a Guatemala muchas veces en los mejores lugares y ser reconocida, nombrada cuando muchas veces pasaba esa persida. Jorge ha puesto este nombre en grande y eso es lo que buscamos, ese apoyo de parte de los guatemaltecos, que no importa quién sea, sino que tengamos esa voz dentro de nuestro corazón y apasionados por Guatemala. En la campaña venimos con el hashtag Yo por Guatemala y lo que buscamos es que la gente se pueda sumar en nuestras redes, sea Instagram o la página del Gallo más Gallo Guatemala en Facebook, donde pongamos Yo por Guatemala recojo la basura, Yo por Guatemala reciclo, Yo por Guatemala limpio un lugar que de repente encuentro un parque que puede estar sucio y lo limpio o hasta lo pinto. La idea es que sumemos y que vean de que no esperemos que alguien más lo haga, hagámoslo nosotros mismos. Ese es el mensaje. Gracias.